Siempre yo he dicho que la única persona que se derrota es uno mismo y uno puede practicar el deporte que quiera si verdaderamente le pone las ganas pero en el caso de nosotros que tenemos condiciones físicas que quizás lo vemos como que es una limitación y el fin del mundo pues no, no es el fin del mundo la limitación se la pone uno mismo prueben para que vean que si se puede lograr con sacrificio claro que sí, pero se puede lograr